Contamos con la tecnología más avanzada para su producción. Ana, ¿tienes una fuga? Yo no sé hacer esto, por favor, ¿y qué hago si se le complica o qué? Ya, 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 ya. Cuidado, asegúrate de que nos den una sit con internet de alta velocidad, ¿ok? Aquí solo hay habitaciones compartidas. ¿Y no puedes sacar a alguien? Disculpa, ¿podrías pujar más bajito? Estamos teniendo una conversación y no podemos escuchar. Pues quiero tener a mi hija en un ambiente de paz y de armonía. Solo alimenten a mi nena con esto. Uno nunca sabe los bichos que traen otros bebés. Ay, gracias. Ya, siéntese, señora. ¿De qué hospital? Yo soy su mamá. ¿Y quién tiene a mi hija? Al otro niño. ¿Tu hijo? ¿Cómo pudo pasar esto? Tid, marina. Me doblé, pégale, pégale, que llamarita fue. No soy mamá de la niña que creía que era mi hija. Y por otro lado, tampoco soy mamá de mi hija biológica. ¿Por qué no la conozco? No puedo creer que no seas mía. Tengo un corazón hecho pedacitos. ¿Y si te vienes a vivir a mi casa? Es temporal. Es en lo que logramos destetar a Valentina. ¿Entendido? La verdad es que toda tu familia está un poco harta de todas tus reglas. Yo me hice un tatuaje en el cuello. Ay, Dios mío. Y yo tengo una foto de unas movies en mi celular. ¿Qué es esto? Un golpe de estado. Quisiera ser como Camila Sodi, que cada hijo la deja más buena la cabrona. Supongo que es tu hija mayor. No, ella es Mariana, mi au pair. Es que yo te pedí bonding. ¿Bonding? No bondage. Pincha autocorrector. Esto de ser mamá no es como lo pintan, ¿verdad? Se necesita mucha improvisación. Disciplina. No bondage. No bondage. Que sincero, es muyinto. No bondage. No bondage. No bondage. ¡Gracias!